Música Aquí estamos construyendo Muy bien, amor Esto ¿Qué me pasa? Ori Ori, ¿qué estás haciendo? Tú no cabes en esta casa, Oji Ori, ven acá ¿Qué buscas? ¿Ese es tu pony, mami? Ori, no, ese es mi pony Todo eso es de luna, Ori ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así que se puede hacer